FARM es un proyecto bastante ambicioso, donde realmente lo que se aborda un poco es la problemática que hay sobre el discurso de odio contra determinados públicos vulnerables en el ámbito europeo. El proyecto está sobre todo apoyado en el sur de Europa, es un eje mediterráneo, digamos, donde el consorcio que se formó inicialmente para abordar todos estos objetivos estaba formado por Italia, Grecia y España. Entonces, es verdad que estos países tienen quizás el problema más acuciante porque son puertas de entrada en la Unión Europea, entonces aquí lo que se está intentando hacer es estructurar todo este proyecto para realizar un estudio en profundidad en estos tres países, que luego, por supuesto, sería extrapolable a otros países de Europa o a otros territorios. Tenemos cinco paquete de trabajo en los que hemos trabajado durante dos años para, primero, detectar el discurso de odio contra el discurso de odio con diferentes estrategias, como narrativa, persuasión o jornalismo. El primer paquete de trabajo, sobre todo, es de coordinación, de gestión y de planificación y lo que incluye es todo lo que tiene que ver con la base, la base conceptual del proyecto. Ahí, por ejemplo, organizamos los encuentros con el equipo de trabajo, los informes de base, los resultados que son globales, el análisis final, digamos, de todos los resultados del proyecto. Después, el paquete dos, digamos, de trabajo, es un paquete que ahí ya empieza con la monitorización del discurso de odio en Europa, es la detección. Nosotros nos han llegado desde más técnicas, desde un campo de ingeniería eléctrica. Nosotros nos han hecho más en la base de datos, el análisis y el análisis del proyecto. Work Package 2 es sobre crear una infraestructura software para el proyecto, para colectar, analizar y retirar los datos. Para hacer el código necesario para colectar datos de varios sitios, de los medios sociales, para encontrar el respeto en contenido de contenido de usuario generado y usar esos datos para hacer un modelo de predicción. En concreto, este Work Package presenta una serie de avances, de innovaciones. Este detector, desarrollando en Farm, es capaz de trabajar en múltiples idiomas, no únicamente en inglés, como la mayor parte de los detectores anteriormente trabajaban. Por otro lado, también se trabaja en múltiples plataformas. A continuación, hay un paquete que basándose en el anterior, donde ya hemos detectado dónde está el discurso de odio contra este tipo de públicos, es un paquete que se centra en el modelado del discurso de odio y además incorpora los delitos de odio. Por otro lado, hemos intentado encontrar la relación entre el discurso de odio y el crimen. Los avances que hemos encontrado son relacionados con un herramienta que nos ayudará a monitorear, a la escala, el discurso de odio con los datos de odio. Y también hemos encontrado que la relación entre el discurso de odio y el crimen de odio puede ser modelado usando diferentes estadísticas y diferentes algoritmos y modelos. Los investigadores del equipo de Salamanca nos reunimos para poner en común los filtros que se iban a utilizar dentro de la plataforma para extraer los mensajes que podían contener mensajes de odio. Estos filtros consistían en palabras o relaciones de palabras que se iban a identificar dentro de los mensajes que contenían mensajes de odio. Hay otro paquete cuarto, siguiendo un poco los pasos que estamos indicando. En el paquete cuarto se basa en el estudio de los periodistas que trabajan en estas temáticas. Hemos tratado de encontrar nuevas formas de narrativas y también de contranarrativas. Muchos hablan de la crisis, pero no es así porque la movilidad humana es parte de nuestra naturaleza humana. Hemos tratado también de hacer un survey con un representante, un ejemplo de tres diferentes poblaciones de los jornalistas. Hemos descubierto muchos diferentes temas, muchos diferentes factos que son muy importante en entender cómo los jornalistas lidan con este tipo de subjetos. Hemos ejecutado varios trabajos con los jornalistas de estos tres países para formarlos en el uso de los jornalistas de datos. En el quinto paso, el quinto paquete que es el último, es crear, desarrollar una serie de narrativas audiovisuales que están destinadas a contrarrestar. Ello nos ha permitido o nos está permitiendo contrastar cómo determinadas características de los mensajes narrativos, en este caso relacionadas con la construcción del propio protagonista de la narración, influyen los procesos de recepción y al mismo tiempo puede provocar una mejora de las actitudes hacia colectivos estigmatizados como los inmigrantes o los refugiados. Es la primera vez que en el Observatorio de los Continuos Audiovisuales desarrollamos estrategias propias, es decir, un proyecto, un producto nuestro que testeamos cómo funciona la realidad en vez de tener una labor más de observación. El impacto social de este proyecto puede ser encontrado muy fácilmente porque veremos cómo los mensajes que producen pueden ayudar a reducir el efecto de la narración de la narración en la sociedad. Esto no es solo un proyecto académico, sino algo más, estamos hablando sobre los derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.